¿Qué es la fecha de la Cámara de Diputados? El gobierno invitado por el Senado de la República, recuerdo 2005 y recuerdo otra vez 2010, lo marcaron invitando a ministros, agentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nosotros consideramos un problema porque la Secretaría siempre ha tenido una política pro-Palestina. Ahora tenemos, digo, hablando de esto, tenemos un embajador judío en Tokio, Japón, embajador de México. No es André, es un nombre francés. Es Heller, H-E-L-L-E-R. Es hijo de Heller y de la señora Green, que todavía está en la Secretaría, pero digo, no sé si es reconocido, él se llama Heller, pero es judío. Ah, increíble, yo no sabía. Pero eso no nos ayuda mucho. A lo largo de estas ceremonias que ha habido en cuanto al holocausto, ¿hay algún acontecimiento, alguna anécdota que quisieras compartir con nosotros, que te haya sucedido, tú siendo el presidente de la...? Bueno, digo, yo en lo personal estoy muy contento de las gentes que han asistido a estas ceremonias el día 27 de enero, desde el año de 2005. Varios de ellos han sido invitados por el pastor Felipe García, por ejemplo, por la Secretaría, y siempre hemos tenido la mejor cooperación del Comité Central. Pero ¿alguna vez te ha sucedido en estas ceremonias algún acontecimiento, alguna...? ¿Conociste a alguien que te haya causado una impresión o te ha sucedido algo que quisieras compartir? Bueno, hace tres años estuve sentado en la mesa con otros funcionarios, con otras personas que hablaron, con la encargada de negocios, yo no sé exactamente el título de la embajada polaca, donde siempre hemos tenido problemas para invitarlos. Número uno, no queremos, algunos no quieren que se les invita, y número dos, ellos no quieren. Pero esta era una persona joven, muy abierta. Yo creo que la opinión pública en Polonia, la segunda generación nacida después de la guerra, ya es totalmente diferente, y consideran pues una vergüenza lo que pasó. Peter, me llama la atención que tú no tienes rencor, ni no te expresas de los triacos con dolor, con rencor, con coraje. Me llama la atención que eres de las pocas personas que no... Bueno, porque soy judío... ¿Tú crees que has sabido perdonar, o cómo es? No, perdonar es probablemente pedir demasiado, pero por ser judío nosotros no tenemos venganza, eso no existe en los escritos judíos, nunca hemos apelado a agentes para que tomen venganza. Número dos, los perpetradores ya murieron por la naturaleza de la vida, por edad. He hablado, desde luego, no tengo amigos en Austria, amigos, he hablado. Tengo un amigo, pero es... Él era secretario, primer secretario de la Embajada de Austria en México, y además es judío. El antisemitismo es algo que va a seguir, es intolerancia. La semana pasada hubo unos artículos en la prensa de un partido nazi. ¿Dónde? Aquí en México, en exercio. Sí, sí, sí. En el sur, a un lado de la colonia del Valle. Sí. Yo leí las declaraciones, nosotros queremos aquí blancos, no queremos los, ¿qué dijeron? No, aquí no hay negros, pero para... Indígenas. Los mestizos los calificó por color, no queremos. Pero si los mestizos y los indios son la mayoría de este país, entonces ellos proponen, qué sé yo, dos terceras partes de la población, la vamos a echar al mar. Los árabes también quieren echar a los judíos al mar. No, no los quieren. ¿A ti qué te hace sentir estos partidos neonazis? En México, o sea... Lo van a ver, lo van a ver. Pero no saben de lo que están hablando, es igual que José Vasconcelos, que fue ministro de Educación después de Porfirio Díaz, durante la Revolución. Él no sabía de lo que estaban hablando. Hitler, los mestizos, Mischling en alemán, eran peor que los judíos, porque ha habido una violación, así decían, de por medio, o sea, si una mujer blanca, aria, se acuesta con un judío, el judío es la viola. Y el nacimiento, el resultado, es un mestizo, Mischling. Ah, ahí está. Por mi raza hablará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, él decía, pero lo cortaron y le pusieron el Espíritu. Bueno, porque era católico, como la mayoría de los mexicanos, pero después ya se volvió izquierdista, José Vasconcelos. José Vasconcelos. Y... Ese partido, no saben de lo que están hablando. ¿Van a acabar con los mestizos y con los indios? Es imposible. Si te dijeran, Peter, este, te ponemos en tus manos la posibilidad de perdonar. ¿Tú perdonarías? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque el guardar rencor es negativo. O sea, no estoy haciendo nada bien con no perdonar. A los que voy a perdonar, tampoco. Entonces creo que perdonar es positivo. El guardar rencor es negativo.